Hola que tal mundo, bienvenidos al canal, yo soy Mónica Mira lo que tengo aquí, son CD Vamos a reciclar CD, entonces si quieres saber lo que voy a hacer en el día de hoy con nuestra Scanning Cat Quédate conmigo que comenzamos con el vídeo Si tu CD está manchado, está con un rotulador permanente y lo quieres utilizar para pintar o qué sé yo Puedes utilizar un algodón embebido en alcohol y limpiarlo En mi caso lo voy a utilizar para otro fin Entonces utilizo una cinta adhesiva para poder sacar la parte metalizada, esa que trae por defecto de fábrica Bien, antes de retirar de la cinta te invito a que te suscribas al canal Y actives las notificaciones dando clic a la campanita Y dicho esto, damos un solo tirón y mira como queda sin esa parte metalizada Ahora bien, una vez que está todo retirado, nuevamente le pasé un algodón con alcohol Llevé a la máquina y aquí voy a escanear El dibujo o el proyecto lo hice en el programa de la Scanning Cat Que tenía vectorizada, ok, en formato SVG Lo siguiente que hice fue escanear donde estaba el CD Recuerda que si tu tapete no tiene mucho adhesivo Tienes que reforzar con cinta de papel o cinta adhesiva fuerte para que no se mueva Aquí ven que ya está colocado encima del CD la imagen Y lo que hice fue, mira, subir la velocidad y la presión a 9 y dibujo Con nuestro soporte para la herramienta de grabado Esto me fascinó El proyecto en sí, la verdad es que aluciné Me quedó muy bien Y realmente digo ¡Wow! Pero bueno, yo sé que ustedes son también muy creativos Y seguramente harán muchas cosas preciosas con esta idea Ahora bien, una vez que la máquina hizo el grabado Lo siguiente que hice fue retirar del tapete Llevarlo a la mesa de trabajo Limpiar, ¿vale? Limpiar bien toda esa basurilla que sabe quedar Ah, una cosa, recuerden siempre limpiar el escáner Porque queda basurilla el polvito de lo que deja Ya sea estos CD o los llaveros acrílicos Bien, una vez que ya está limpio Sin residuos, sin restos de esa basurilla que queda Lo que hice fue pintar con este plumón Que encontré en Amazon Y que es buenísimo para el acrílico Pero a mí en el llavero acrílico no me funcionó Realmente se salía todo Entonces, aquí probé haciendo el diseño en forma espejo ¿Vale? Para que esa parte quedara en la parte de atrás Aquí, miren, ya lo vamos a dejar secar Y les voy a mostrar todos los ejemplos Bueno, todos los ejemplos Todas las versiones que hice Aparte de esta También utilicé esta Que fue abrir Las dos tapas del DVD Porque es más fácil Retirar el laminado En los que son CD O CD Que en los que son DVD ¿Vale? Aquí puedes ver que estoy pintando también Con el rotulador este Y también dejaré secar Para más adelante mostrarle Mira Con este lo que hice fue Quitarle el plumón ese que tenía Recuerdas que tenía escrito Bueno, le quité con alcohol Y luego pinté con pintura en spray Pintura Que compré en una tienda O un bazar ¿Vale? Pero, mira El círculo central Fue casi imposible retirarlo Entonces dije Bueno Algo para traerles de idea Para que ustedes vean También hice este Sin quitar nada Que esta fue la primera prueba que hice Sin retirar nada de lo laminado Para que lo veas también No queda mal Pero realmente El logo de la empresa Pues no sé Como que no No llegó a gustarme Ahora Con un trapito De camiseta viejo Vamos a retirar De manera constante Muy Muy fuerte Presionando muy fuerte Hacia la mesa Para poder Quitar Porque como Queda como muy impregnado Como muy fijo Hay que hacer mucha presión Entonces Voy a poner la cámara rápida Aunque Ya aquí Ya casi hemos terminado Pero para que ustedes Se den cuenta Como hay que presionar Como hay que presionar Para que quede limpio Y miren La verdad El resultado Es fantástico Si tienen CD en casa A mi me regalaron Ese lote Yo no sabía que hacer Entonces dije Wow Claro que haré Más manualidades Con esos CD Pero Esta idea Les quería traer Y realmente Me fascinó Me encantó Mira Voy a ponerlo En un foamy De color blanco Para que ustedes Puedan apreciar mejor El diseño ¿Vale? La frase La frase Que la vi por ahí Pero A que no ha quedado mal A ver Cuéntenme Cuéntenme Déjenme en comentarios A ver Que tal te pareció Esta idea Seguramente A nadie Se le ha ocurrido esto Esperemos que no Bueno Ahora mira Déjame buscar Déjame agarrar El otro El otro CD Que ya estaba Limpio También Para mostrarte Cómo quedó Este No le hice Mucha presión Al marcar Entonces Quedó como que Por encima Nomás el rotulador ¿Vale? Aún así Creo que como Lo limpié Demasiado Porque no quedó En las En las grietas De lo que es El texto Entonces no se ve bien Pero este quedó Maravilloso Y bueno Hasta aquí Ha terminado El vídeo de hoy Recuerda que estás En el canal De monodidades Y nos vemos muy pronto Adiós mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hía